Hola de nuevo y gracias por visitar mi canal. Vamos a seguir con el análisis de la Biblia que comenzamos en el vídeo anterior que podéis encontrar aquí o en la descripción de este mismo vídeo. En el último vídeo intentamos responder algunas preguntas como si la Biblia es un libro violento, homófobo, machista o si incita a la violencia sexual. Analizamos los cinco primeros libros de la Biblia y nos quedamos en el Deuteronomio. En este vídeo vamos a seguir con los libros históricos y daremos comienzo con el libro de Josué. Si recordáis, en el último vídeo estuvimos hablando de Moisés, que lideró al pueblo judío en su huida de Egipto. Según la Biblia, el sucesor de Moisés fue Josué y con él comienza este sexto libro de la Biblia. En este libro iremos de ciudad en ciudad conquistando de la mano de Josué a diferentes reinos. Y es que, en esta parte de la Biblia, el pueblo de Dios, más que el pueblo de Dios, parece el pueblo d'Orraki de Juego de Tronos. Van de pueblo en pueblo conquistando a unos y otros y, consagrando al exterminio, a la mayor parte de personas que se cruzan en su camino. Y si pensáis que estoy exagerando, atentos a lo que voy a leer. Josué, capítulo 6, versículo 20 Sonaron las trompas. Cuando el pueblo oyó el sonido de las trompas, lanzó el grito de guerra y las murallas de la ciudad se derrumbaron. Entonces, el pueblo asaltó la ciudad, cada uno desde su puesto, y se apoderaron de ella. Y consagraron al exterminio todo lo que había en ella, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asno, pasándolos a cuchillo. Este es el pueblo de Dios que nos encontramos en este libro de Josué. Van de ciudad en ciudad, pues pasando a cuchillo a todo el mundo que se cruza a su paso, mayormente acusados de adorar a otros dioses. Si seguimos avanzando en el libro de Josué, también encontramos una referencia muy interesante. Esta vez no se trata de algo violento, sino de algo curioso que creo importante reseñar. Cuando llegamos al capítulo 10 del libro de Josué, es decir, la conquista del sur, llegamos al versículo 12. El mismo día en que el Señor entregó a los amorreos en poder de los israelitas, Josué se dirigió al Señor y le dijo Sol, detente sobre Gabalón, y tú, Luna, sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. La idea de que la tierra era el centro del universo era muy aceptada por la iglesia católica, por este pasaje que hemos dicho aquí. Sol, detente. Quien se mueve es el sol, no la tierra. Pero dejando este breve lapso entre medias, vamos a continuar con la conquista del pueblo de Josué, para ver cómo trataba en este momento el pueblo de Dios a todo aquel que se cruzara en su paso, niños y mujeres incluidos. Capítulo 10, versículo 26. Hablando de Josué y de lo que hizo a sus enemigos. Después, Josué los golpeó y los mató, los colgó de cinco árboles y así estuvieron hasta la tarde. Pero al ponerse el sol, mandó descolgarlos y echarlos a la cueva donde se habían escondido. Y pusieron a la entrada grandes piedras que pueden verse todavía hoy. Josué, capítulo 10, versículo 35. La conquistó aquel mismo día, la pasó a cuchillo y la consagró al exterminio con todos sus habitantes, como había hecho con Lakis. Capítulo 10, versículo 37. La tomó y la pasó a cuchillo, lo mismo que a su rey y a todas sus ciudades anejas, con todos sus habitantes, sin dejar ni uno, como había hecho con Eglón. La consagró al exterminio con todos sus habitantes. Capítulo 10, versículo 39. La conquistó con su rey y todas sus ciudades anejas, pasando a cuchillo y consagrando al exterminio a todos sus habitantes, sin dejar ni uno. Capítulo 10, versículo 40. No dejó ni un superviviente, sino que consagró al exterminio a todos sus habitantes, como había mandado el Señor. Libro de Josué, capítulo 11, versículo 11. Pasó a cuchillo a todos sus habitantes sin dejar ni uno, consagrándolos al exterminio e incendió la ciudad. El libro de Josué mayormente es una matanza tras matanza, genocidio tras genocidio, por motivos raciales o de creencias religiosas. Básicamente, la máxima que impera en este momento, en este momento bíblico, y para este Dios, que es reflejado en estos pasajes, es la muerte sistemática de todo aquel que no crea en él. Da igual que se trate de niños, mujeres o incluso de las ovejas y las cabras de estas pobres gentes. Todos deben morir. Y con esta reflexión pasamos al siguiente libro. Jueces es considerado el segundo libro histórico dentro de la Biblia, es decir, el séptimo libro, cronológicamente, desde el Génesis. El libro de Jueces narra el asentamiento de las tribus de Israel en Canaán, y los jueces eran personajes, pues, mayormente muy carismáticos y jefes guerreros. Algunos de estos nombres os sonarán, como el de Sansón. Básicamente, Sansón viene de un nacimiento casi virgen. Y digo casi virgen porque a su madre también se le apareció un ángel diciéndole que iba a concebir un hijo. Así que tampoco queda claro en este pasaje de la Biblia si Sansón nace, pues, inspirado por el ángel que visita a su madre, o que este ángel le devuelve la fertilidad. Sea como sea, Sansón nació, y el ángel le avisó a su madre de que si no le cortaba el pelo, pues, estaría bien con Dios. Esto hizo que Sansón tuviera una fuerza gigantesca, y de ahí el mito de Sansón, que, bueno, que se conoce en Occidente, de ser más fuerte que Sansón, que significa ser extremadamente fuerte. Sansón, pues, creció, fue una persona muy fuerte, y fue de ciudad en ciudad, pues, cumpliendo grandes gestas para su pueblo. No obstante, cuando fue engañado por su amada, para que le cortaran el pelo, perdió toda su fuerza y logró ser capturado por sus enemigos, que le sacaron los ojos y lo consagraron a la prisión. Porque después lo llevaron a un templo para ofrecerlo como sacrificio humano a un dios. Pero Sansón, en un último esfuerzo, logró romper las columnas del templo matando a toda la gente que había ahí dentro, desde mujeres, niños, a los soldados que lo habían apresado. Como conclusión para este personaje, la Biblia declara, Y los que mató al morir, fueron más que los que mató en vida. Qué gran epitafio para una persona de un libro sagrado considerado como un valor moral a seguir. Mató más personas muriendo que en vida. Mujeres, niños, inocentes, cualquiera que hubiera allí dentro. Pero mi parte preferida del libro de jueces es esta que os voy a relatar ahora. Pero antes de contaros esta historia, haced memoria y recordad qué pasó con dos ángeles que visitaron Sodoma y Gomorra, cuando el pueblo se abalancó sobre las puertas de Lot pidiendo que los dejaran salir para que fueran violados por una masa enfurecida. Recordad que Lot ofreció a sus hijas para una macroviolación, y que bueno, eso fue considerado como un buen ejemplo a seguir en la Biblia. Parece ser que en el libro de jueces hay un pasaje inspirado por esa historia, que repite prácticamente todo paso por paso, solo que esta vez con un final un poco diferente. Estamos hablando del libro de jueces, capítulo 19, versículo 23. En esta historia se nos cuenta como un hombre que vive en una ciudad es visitado por otra persona que acude también con su familia. Es decir, estaban el dueño de la casa, su mujer, el invitado y la mujer del invitado. Pero en este caso el pueblo volvió a llamar a la puerta de forma insistente y toc, 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 toc. ¡Abridnos! Queremos violar a tu invitado. Pero claro, violar a un hombre está muy mal. Y este hombre, como hombre justo que es, y además en el libro de jueces, ofrece a su mujer para una macroviolación y también ofrece a la mujer de su amigo. En este caso estos hombres, para evitar una humillante violación a uno de ellos, sacan a sus dos mujeres fuera para que sean violadas durante toda la noche por la masa enfurecida. Al acabar la noche, amanece un nuevo día y las mujeres de ambos han fallecido. Pero el hombre que ha perdido a su mujer, como hombre justo que es, decide recoger el cuerpo de su mujer, su cadáver, partirlo en trocitos y mandarlo a cada uno de los líderes de las diferentes tribus para dar ejemplo de cómo una buena mujer debe de portarse para cumplir con su marido. Incluso si esto implica ofrecerse para una macroviolación y ser asesinada. Y con esto llegamos al primer libro de Samuel. Samuel fue un profeta y el último de los jueces de los que os hablaba anteriormente. Como en muchos momentos de la Biblia, Dios habla con el protagonista y le hace una revelación. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10. ¿Pero a qué se refería Dios exactamente? Básicamente a que Dios había mandado a Saúl, el rey de Israel, a masacrar y asesinar a todo un pueblo como había hecho otras cientos de veces antes. Pero en este caso, Saúl decidió no matar a las ovejas ni a las vacas y quedárselas para ellos. Pero en ese momento Dios entra en cólera. Porque Saúl no ha matado a todo ser viviente que había en la ciudad. Había que matar también a las vacas y a las ovejas. Si seguimos con el libro de Samuel, llegamos al famoso David. El de David contra Goliat. Señor, honra a tu siervo. Después del famoso duelo, seguimos con las aventuras de David durante un buen tiempo. Y bueno, más halladero de siempre, es decir, asesinatos por aquí, asesinatos por allá, cásate con mi hija por aquí, cásate con mi hija por allá... Pues bueno, el libro sigue de forma monótona en esta dinámica durante un buen tiempo. Hasta que llegamos al segundo libro de Samuel. En este nuevo libro bíblico, David es ascendido a rey en Hebrón. Y después también es ungido como rey de Israel. Y después de muchas peripecias, dejamos al famoso personaje. Y entramos en el primer libro de los reyes. Donde Salomón sucede a David como rey de Israel. A Salomón lo recordaréis por la famosa historia. El niño que vive es mío, el muerto es tuyo. El muerto es tuyo, el vivo es mío. Saca tu espada y divide al niño en dos partes. Pero más allá de esto, vamos a seguir con el segundo libro de reyes. Y nos vamos a centrar en Eliseo, que es otro personaje bíblico de esta parte del libro. Segundo libro de los reyes, capítulo 2, versículo 23. De Jericó, Eliseo fue a Betel. Según iba por el camino, unos chiquillos salieron de la ciudad y se pusieron a hacerle burla. Le decían, ¡Sube calvo! ¡Sube calvo! Él se volvió, los miró y los maldijo en el nombre del señor. Entonces salieron del monte dos osos y despedazaron a 42 de aquellos chiquillos. Es decir, que Dios mata a 42 niños por llamarle calvo a una persona. Un gran ejemplo moral a seguir. Y después de una serie de aventuras y desventuras de este personaje, llegamos al primer libro de las crónicas. Que seguramente recordaréis por el famoso traslado del Arca de la Alianza. Y de aquí pasamos a una serie de libros muy cortitos de unas páginas que dan fin a esta parte de la Biblia. Se trata del segundo libro de las crónicas y continúa con el libro de Esdras y el de Nehemias. Para finalizar con el primer libro de los macabeos. Para el siguiente vídeo os acabaré de contar qué cosas me llamaron la atención del Antiguo Testamento. Pasando por los conjuntos de libros que se conocen como los libros didácticos, los libros proféticos, los libros poéticos y los libros sapienzales. Y como reflexión de esta parte que acabamos de leer del Antiguo Testamento, a mí cuando lo leí me quedó un pozo de violencia. Es decir, vamos matanza tras matanza demostrando que Dios lo que quiere es sangre y venganza para todos aquellos que rezan a otros dioses. Da igual que sean buenos o malos. Hombres, mujeres, niños, ovejas, vacas, cabras... Da exactamente igual. Hay que consagrar todo al fuego y la violencia, a la esclavitud sexual, al martirio. Toda persona que no crea en mí debe ser destruida. Ese es el mensaje de esta parte del Antiguo Testamento. Un dios iracundo que manda matar a todo aquel que reza a otros dioses. Por todo esto, cuando alguien me decía que la Biblia es un buen libro moral, yo le recordaba la frase que más veces leí en el Antiguo Testamento. Consagrad al exterminio. Hasta este punto hemos visto que la Biblia te permite vender a tu hija como una esclava sexual, que te manda a asesinar a todo aquel que no cree en Dios, que se permite traficar con mujeres como si fueran moneda de cambio, y ante todo, que aquel que no cree en Dios merece una muerte violenta. La Biblia tal vez es uno de los libros que más ha afectado a la sociedad occidental y que todavía sigue en un pedestal de respeto, que incluso la sitúa como un referente político o un referente moral. Así que si queréis ver si esto es cierto, seguid estos vídeos y si os ha gustado este último, suscribíos a mi canal y dadle al like, y nos vemos pronto. Abrazos de luz de Venus.